Música Abrimos a partir de este momento el tercer segmento de nuestro programa Campo Directo. La decisión del Gobierno Nacional en intervenir la firma Vicentín provocó gran preocupación y enojo en casi toda la sociedad. Por eso en la Sociedad Rural de Jesús María se reunió la Mesa de Enlace Provincial con los diputados y senadores de Juntos por el Cambio para evaluar esta situación y decidir los pasos a seguir. Yo creo que nos sorprendió a todos que tropiecen con la misma piedra por segunda vez un gobierno que ya lo hizo con YPF, que actuó de una manera inconstitucional, ilegal, como ha ocurrido con este decreto de intervención y obviamente que atenta contra la propiedad privada. Particularmente lo que le pasa a esa empresa está en un juicio por concurso donde está concursada y ahí se debe resolver de acuerdo a la ley. Y lo que hacen hoy lo pueden hacer mañana. Han vuelto peor que antes. Lamentablemente esperábamos que el presidente que hablaba del diálogo, del consenso y creo que ha recorrido un camino totalmente a la inversa y depende mucho lo que hagamos todos juntos para evitar esto. Y Córdoba principalmente, espero que todos los legisladores de todos los partidos votemos en contra. Bueno, hemos iniciado esta reunión con la gente de Cambiemos, pero la vamos a tener con todas las fuerzas políticas, con la idea de transmitir nuestra preocupación, no por el caso específico de la firma Vicentín, sino por la preocupación de seguridad jurídica, de avasallamiento de un poder sobre otro que se viene planteando, ante aspectos que son relevantes para la salud de la República. Y bueno, nosotros queremos transmitir nuestra postura y averiguar y preguntar cuál va a ser la actitud de los diputados y los senadores en la discusión en el Congreso que se va a venir sin lugar a dudas. Nosotros estamos viendo que hay un caldo de cultivo de una reacción que producto de continuas provocaciones que vienen bajando del gobierno nacional hacia el sector agropecuario, está gestando un mal humor muy fuerte en el productor. Y bueno, esto es probablemente una gota que revalce el vaso y que incluso lleva a un contagio hacia otros sectores de la sociedad, no específicamente de producción agropecuaria, que están viendo un peligro institucional en este tipo de acciones. Vemos que hay un avasallamiento muy frontal, muy fuerte, ante una empresa que puede haber cometido los errores que puede haber cometido, pero bueno, hay instancias judiciales para discutirlo y para resolverlo. Lo más importante además es visibilizar que esto no es Vicentín, que esto es el hecho de que vayan por mucho más y que no se respete la propiedad privada ni la legalidad en el país. Hoy vinieron todos los diputados y senadores de Junto por el Cambio que están con representación en la legislatura nacional, que han dejado clara su postura en contra de este probable proyecto, porque todavía no ha ingresado a la Cámara de Senadores, como aparentemente va a ser. Veíamos que el avance sobre una empresa tratando de solucionarla, expropiándolo, nos parece que es una de las peores soluciones. Me parece que hay un montón de alternativas de solución al problema que no es la expropiación, con lo cual nos llama poderosamente la atención y nos llama la reflexión de por qué buscar ese remedio cuando el juez del concurso está actuando, el concurso está trabajando, lo que hace que seamos un poco escépticos y que estemos viendo otra intención más allá de lo de Vicentín. El grado de, diría ya, de ebullición que está generando todo este tipo de cuestiones dentro de nuestro sector y dentro creo que de la sociedad y de la clase media argentina y sobre todo del sector privado. Cuando el presidente Fernández asumió, dijo que venía a cerrar la grieta con un sector, puntualmente con el nuestro, y con la producción en general. Se convierte hoy en el Fernández que se ha dejado llevar por el dogmatismo de sectores radicalizados dentro de su coalición de gobierno, del avasallamiento de vuelta de un estilo de vida, de una forma de producción que es el interior y la producción agropecuaria en este caso. Así que en ese sentido intentamos que los resortes de la democracia funcionen y por eso esta reunión hoy aquí. Hoy Vicentín puede ser cualquiera, pero nosotros estamos en contra de eso y el sector agropecuario está con mucha incertidumbre, los productores nos piden por favor que hagamos algo, entonces por eso surgió esta reunión con los legisladores opositores. Una intervención porque no se le pagaba a los productores, nosotros lo veíamos desde ese punto de vista, que le podían dar a las cooperativas, le podían dar una participación, porque le deben mucha plata a ACA, le deben mucha plata a AFA, y que la forma de pagarle era con la intervención, pero nosotros muy ilusos pensamos eso desde Federación AED, pero acá lo que se busca es la expropiación y eso para nosotros no corresponde. Es una pena que este gobierno intente hacer eso porque creemos que no corresponde. Hoy faltaron algunos legisladores, charlar con ellos para convencerlos, llevarles la preocupación no solamente de nuestro sector, voy a decir, sino del resto de la sociedad que por ahí no se anima o no tiene la oportunidad como nosotros de poder expresarlo, de poder reunirnos con los diputados nacionales, a los senadores y expresarle esto. Y bueno, trabajando para que tomen razón de esto y que nos acompañen este proyecto que es llevar por adelante el derecho de la propiedad privada, que tanto le cuesta a la gente hoy en día tener algo y después no sabes el día de mañana qué puede pasar. Un tipo de actitud te deja la puerta abierta a que pueda suceder cualquier cosa, que la gente piense cualquier cosa. Y lo hemos hablado en el seno de Cartes también que nosotros tenemos que hacer un trabajo también de concientización a la sociedad para que asuma esto como un desafío entre todos. Me parece que el gran desafío es que esto no es un problema solo del campo, me parece que es un problema de todos los sectores económicos y de toda la sociedad porque se están vulnerando garantías constitucionales como son la propiedad privada, que están consagradas en la Constitución Nacional. Por lo tanto, es gravísimo.